Guanajuato representa el 12.8% del sector de transporte en el país, con lo que adquiere un compromiso para realizar los trayectos de manera segura. Esto se dio a conocer durante el arranque del Foro Logístico de Transporte. Ahí estuvieron presentes el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, acompañado de la alcaldesa de la ciudad, Alejandra Gutiérrez, así como representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. El gobernador confirmó que la entidad seguirá siendo el corazón de la logística por su cercanía con los puertos marítimos y frontera con Estados Unidos para reducir la huella de carbono y ser la mejor opción de proveeduría para las empresas. La región no es menor. A nivel nacional, dentro de la industria del autotransporte de carga, la región Bajío representa el 12.8% de la flota de vehículos de carga. Durante el evento se resaltó el trabajo de la logística que las empresas realizan día a día en diversos lugares del país. El Foro Logístico de Transporte es un encuentro para los negocios de logística, movilidad y el transporte a nivel regional y con impacto nacional. Para Contrapunto News, Saide Ruiz.